Babalú, Babalú, Babalú ayer, Babalú ayer ¿Qué está empezando los velorios? ¿Qué le hacemos a Babalú? Dame diecisiete velas pa' ponerla en cruz Dame un cabo de tabaco, Mayengue, y un jarrito de aguardiente Dame un poco de dinero, Mayengue, pa' que me dé la suerte Yo quiero pedir que mi negro me quiera Que tenga dinero y que no se muera Ay, yo le quiero pedir a mi babalú, un negrito lindo, así como tú Que no tenga otra negra, pa' que no se muera Babalú, ayer, babalú, ayer Babalú, ayer Yo quiero un negro lindo, mira, así como tú Babalú, ayer, babalú, ayer Que no tenga otra negra, pa' que no se muera Babalú, ayer, babalú, ayer Babalú, ayer, dame la salud Babalú, 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 ayer Babalú, 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 ayer Babalú, ayer, babalú, ayer Gracias.